Les voy a mostrarlo, ¿ves? Este es un lago El lago es el que dijeron, que es muy conocido Les termino de contarlo de Espinalonga, que es una isla Bueno, entonces los que tenían lepra se quedaron a vivir ahí Este chico, cuando se dio cuenta que se iba a quedar a vivir ahí toda la vida Y que no le daban de comer, que no había nada Lo amenazó a los directivos, a los políticos Dijo que si no mandaban comida, no mandaban comida Entonces ellos iban a escapar de ahí, iban a contagiar a todo el mundo Entonces al final le mandaron cosas Y terminaron haciendo como un mundo Como una creta chiquita Con cines, con cosas Y muchos leprosos entre ellos se enamoraron Tuvieron hijos, tuvieron creo que 35 hijos nacieron 30 se los separaron 5 creo que murieron 30 se los separaron de los padres Y se hicieron 6 o 7 de ellos Fueron médicos Así que fue el último El último lugar de leprosos En Europa Está fresquito, ¿saben? Está como muy lindo el día La verdad Precioso, ¿eh? Le digo la verdad Grecia No tiene Comparación Yo siento que son los países Más hermosos del mundo Pero Energéticamente Energéticamente Los griegos Son muy quejosos No vi ver abajo para nada O sea, a mí no me chupan la energía en absoluto Me siento súper bien acá Pero me da la impresión que una vida social así muy interesante No creo que tendría acá Como que no me atraerían mucho las personas Porque están quejándose mucho Fuman mucho Pero fundamentalmente les gusta mucho quejarse Y a mí me gusta la gente que hace razonamientos Para hacer cambios O sea, hace algo con lo que se queja Que se queje nada más Ve que lindo Ahí está Me voy a tomar un cafecito En un lugar lindo Va a haber varios videos hoy Sé que cuando hay muchos Lo ven poca gente Muchos Pero Me interesa guardármelos a mí en mi YouTube Le estoy haciendo la vida más fácil a la luz Cuando me muestre mi película de mi vida Puede ir a mi YouTube directamente Pienso mostrarles a ustedes la cantidad de hombres que están haciendo eso que les dije En TikTok lo voy a hacer Después ya me di cuenta cómo funciona esto O sea, hubo alguno que lo empezó a hacer Creo que fue Lozano el que empezó a hacer todo esto De ser el hombre que está aconsejando a las mujeres Y empoderándolas Y como las mujeres le odian a las mujeres siempre Y siempre quieren escuchar las cosas de un hombre Por eso existen los scammers O sea, la gente pierde millones de dólares Para que alguien le diga Hola, ¿cómo estás? Te quiero ¿Qué? ¿Qué cosa, no? De hacer tanto para que te quieran Y cuando te puedo afirmar que el 99% de la gente no se quiere Si en esta humanidad hubiera amor No saben cómo estaríamos Estaríamos maravillosos Qué lindo Por eso yo amo la naturaleza Y parte de crecer espiritualmente Sabes que empezás a tener muchísima atracción por la naturaleza Porque en la naturaleza hay armonía, paz y encuentro Y el ser humano es parte de la naturaleza Y entonces te vas como adhiriendo a la naturaleza Es como si fuera que quisieras ser parte de la naturaleza Ahí veo el nombre Alejandro Y ayer soñé con una persona que se llama Alejandro Que fue un sueño medio repinante Ojalá que no sea verdad, por favor Pero bueno Acá están las cositas que venden Así que fíjense en mi TikTok Yo la verdad que no promociono nada No hago nada de promoción en el TikTok No hago nada Así que me interesa más bien que lo vean mis seguidores de Facebook ¿Qué es donde me dediqué más? Más que en cualquier otro lado Es que de verdad Yo lo único que quiero es que se despierten O sea, los quiero avivar Quiero que se den cuenta ¿Cuál es la agenda de cada persona? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Porque están haciéndole ganar plata a las personas Que están haciendo algo que no es loable O sea, no es loable Hacerse el defensor de mujeres Cuando en realidad lo único que te importa Es ser famoso vos Y nutrir tu ego a través de eso O sea, no es Porque un hombre que empodera a mujeres Primero está casado con una mujer O sea Primero está amando a una ¿Ustedes qué creen? Que si yo me la pasara empoderando a hombres No me iría genial Me iría bárbaro Le digo Son todas unas desgraciadas Y ustedes son unos divinos totales Son geniales y maravillosos Me aman todos O sea, es muy ridículo En serio Las veces digo Pero es que no es una broma este mundo O sea, pero vamos a mirar acá Digo, es un chiste esto O sea, sé drogadicto No te olvides Sé alcohólico No te olvides Sé promiscuo No te olvides No ames a nadie Ni se te ocurra enamorarte ¿Ok? Ni se te ocurra O sea, no Qué lindas cosas No te enamores Sé promiscuo Sé drogadicto Sé alcohólico Sé gay No seas heterosexual ¿Qué más? ¿Qué más está promovido? Bueno, todas estas pavadas O sea, sé cualquier cosa Para que te vaya bien a vos Y que no te importe nadie más Que vos mismo Así que Dedicate a tu vida Nada más Que los demás mueran Aplastados Porque lo único importante Esos bolsos O sea, eso es Lo que te están vendiendo Todo el día Soy una influencer Y te voy a enseñar Cómo comprarte Bolsos de Louis Vuitton Y cómo hacer este Cómo hacer el otro Y vos copiame Porque no tenés personalidad Eres un imbécil Así que Hacé lo que yo diga ¿Eh? Después andá Y te voy a ir creando Estaba pensando que Ahora que se pasó Todo esto de la pandemia Y cuando Imagínense en esa época Cuando existía la lepra ¿No? Que la gente la aislaban En una isla Así que siempre hubo Cosas contagiosas Lo único que no está Contagioso es el amor ¿Por qué será Que no se contagia? Era buenísimo Que se contagia El amor, ¿no? No me interesa Me lo vi Ustedes también Me voy a ver Al laguito Voy a tomar algo Por ahí Así que Voy a ir a la isla Esa de Spilalonga Y después otra isla Que tiene como Unas playas muy lindas Así que bueno Vamos a ver qué tal Pero la verdad Digo Qué maravilloso Que es el mal O sea Qué bien que actúa Qué bien hace todo Es una genialidad El mal Es increíble Cómo convence a la gente ¿No se dan cuenta Que la gente No tiene personalidad? Los seres humanos No tenemos personalidad La única manera De lograrlo Es saliéndote De la 3D De tu cultura De tu país De tu religión De todo O sea Empezá con Pensá ¿Por qué crees Que en unos países Todo el mundo come lo mismo? Nunca te pusiste a pensar ¿Por qué no hay diferentes Comidas? O sea ¿Por qué es tan común La milanesa Con papas fritas En Argentina Y no es común En Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos Es común La hamburguesa Con papas fritas Y acá y allá? ¿Por qué las comidas Tienen una particularidad En cada cultura? Se lo pusieron a pensar ¿Y por qué todo el pueblo Y todo el país Come lo mismo? ¿Por qué todo el mundo Come hispanoquita Por acá? ¿Por qué todo el mundo Nunca te pusieron A pensar eso? Porque nadie Tiene personalidad ¿Por qué no lo hacen De otra manera? ¿Y yo? Agarrá la selga Y hacela de otra forma ¿Por qué tiene que ser En hispanoquita? ¿Por qué te tienes Que vestir todos iguales? Yo se los aseguro Que si vos te subís De ahí Te salís de esa onda Estar todo el tiempo Haciendo Lo que hacen todos Y eso es lo que se te antoja Es otra vida Otra vida O sea Directamente otra vida O sea Te vestís como querés Comés como querés Cocinas como querés Saben que yo odio las recetas ¿No? Yo nunca hago una receta No hay manera O sea No me vas a hacer Una receta Nunca 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 Que pongas Dos papas Tres cebollas Jamás Jamás No existe Para mí Si yo voy a cocinar algo Tengo que ser creativo O sea Tengo que crear Miren lo que van a comer acá Pizza Sandwiches Pero acá está el queso Petas ¿Por qué todo el queso es peta acá? ¿Por qué no es en otro lado? Analicen ¿Por qué la gente se viste igual En los distintos países? ¿Por qué la gente se arregla igual? ¿Por qué la gente come lo mismo? ¿Por qué existe algo Que todo el mundo lo hace? ¿Por qué no tienen personalidad? O sea No hay personalidad Porque el ser humano Es influenciable ¿Eh? Influenciable Y entrenado como perritos Como decía Pablo Entrenado Conductualmente Hacer X cosa Pensar Entonces si vos querés crecer Y subir tu nivel Vos tenés Lo primero que tenés que hacer ¿Qué es? ¿Sabés qué es? No seguir Ninguna regla Que te están diciendo Eso lo decía el hindú Que yo le dije Que me encantaba Decía Decía el hombre Si querés tener éxito en la vida Hacé lo que no hace nadie Exacto Si vos vas a hacer Lo que hace todo el mundo No vas a tener éxito Y en donde está todo más oscuro Es donde algún día Va a tener que haber mucha luz Por eso Argentina Tendrá que ser un lugar Maravilloso en el futuro Pero no sé Tienen demasiado karma Pero la verdad Ahora sí ya está Está como para meterte En el agua Yo cuando empecé a viajar sola Yo no miré el video De alguien que estaba viajando sola Para nada Nadie me dio la idea Me la di sola la idea Y como me la di Dije A ver Vamos a empezar Yo quiero viajar por el mundo Quiero probar comidas distintas Culturas distintas Y quiero salirme De la 3D esta De estar en el mismo lugar Haciendo siempre lo mismo Perfecto ¿Con quién me gustaría viajar? Hago un razonamiento Con nadie Yo soy una tipa de pareja Yo se lo voy a decir así Simple y directo Yo soy una persona de pareja A mí me encanta estar en pareja Me encantaba Aprendí a estar sola Porque me lo hice Como un ejercicio ¿Ok? Lo hice para aprender A estar sola Porque así puedo estar Mejor acompañada Si sé estar sola Ok A mí Así con amigas Como para viajar Como que no Las mujeres alfas No vamos en manadas Así es la cosa O sea Simplemente lo hice Porque se me ocurrió En mi cabeza No porque lo miré afuera La gente lo único que hace Es copiar a otros O sea Robarle ideas Yo ya me di cuenta De lo que hacen estos hombres Ya me di cuenta Hubo un par Que tuvieron mucho éxito Como los narcisistas Y los demás Hacen lo mismo ¡Qué copiones! ¡Qué copiones! ¡Qué falta de personalidad! Por favor O sea Todo lo mismo A ver ¿Qué hace Juan? Yo voy a hacer lo mismo Que hace Juan A ver ¿Qué hace Pepe? Yo voy a hacer lo mismo Que hace Pepe ¿Cuál te va a pasar al día? La verdad Bueno Alguien tiene que decir Todo esto ¿No? A ver si se dan cuenta Pero esas dicen No es verdad ¿Por qué todos comemos Milanesa con papas fritas? O Milanesa la napolitana O ¿Por qué? ¿Por qué será que todos En mi país comemos esto? Porque nos copiamos Uno de los otros ¿Eh? ¿Por qué existe Restaurán griego? El restaurán griego ¿Por qué? Yo creo que acá Por qué existe Restaurán griego Porque hay comida griega O sea que Todos los seres Que viven en Grecia Se copian Y coman lo mismo Este lugar me gusta Este sillocito Me gusta Y acá me voy a sentar A ver Espero que tengan Cosas veganas Pero bueno ¿Se pusieron a pensar Lo que les dije? Yo les doy muchos pensamientos Para que piensen ustedes ¿Eh? O sea Estos son dos copiones ¿Eh? Pero el que Escuchen El que tiene ¿Eh? ¿Estás hablando en griego? ¿Quieres beber algo? ¿Sí? Sí ¿Pero crees que soy griego? ¿Verdad? Esperemos un segundo